La roca produce Cruzo a mi musa y la llamo La inspiración llega sola, no hacen falta gramos Pero me hacen falta hermanos Que no cortan mi mano, ni se miden en balanza Viajen pa'l extranjero y empaquen mi confianza Porque vienen de abajo y no pierden la esperanza Con veloz crecer a ustedes ya me alcanza Yo no quiero teca para no forrar al tranza Solo quiero mi maqueta y con eso ya me alcanza Mi letra las viví, mi meta las bebí Hay personas por ahí que hablan mal de mí Yo nunca las juné, tampoco las conocí Pero ahora sí, que hablen de mí Que una pluma y un papel Y escribo buena shit, tiro free in the street Y le grabo al mic lo que sale de mí Esto no es para ti, aunque lo subí ¿Qué más puedo pedir? Me alegro si te agrada Pero eso secundario yo no lo buscaba No corro tras la fama ni la plata Porque hasta esa altura eso me mata Y elegí la opción de hoy estar mejor Lo que busco en mi hip hop es la perfección Esa es mi ambición Y para llegar a eso hoy dejo mi adicción a la coca Y no está mal lo que no voy a dejar de ser adicto Es al verdadero rap, este es el game de rap Respetalo y el te respetará En mi libreta se anotará La pura verdad de lo que pase en mi vida Rapeando, rimando, dejando todas las movidas Pero no me pidan que con el rap no siga Porque sería suicida Abandonar el rap sería Abandonar la vida, nigga Ciruján, sí Rap de la estación Y la roca lo produce Un saludo 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 Un saludo